comprar un kilo de queso se ha vuelto difícil para los aragüeños y para los venezolanos esto debido al aumento constante de precio siendo una problemática para los vendedores que aseguran que las ventas han disminuido en lo que va de año no se ve que ya como antes y lo que es los parmesanos el pecorino se está incomparable en 108 mil bolívares al kilo ya no hay casi mercancía para venir están sortiendo el problema es que los rieles no alcanzan para que la gente compre la gente se queja del precio del queso por supuesto de todo y si compran o sea lo suficiente como para que usted se mantenga con eso todavía todas las semanas y cuando la gente viene a comprar que te dice que aumentó otra vez que aumentó demasiado